En Villa Yardino se van a realizar dos congresos. El primero será el 4 de julio y en este caso es el 38º a nivel nacional y tiene que ver con las cuestiones tradicionales, las comunes, las que hacen al acontecer no docente de todos los días. Eso para el 4 de julio. Los días 5 y 6 se va a realizar otro congreso, en este caso el 35º también a nivel nacional, pero de carácter extraordinario, también correspondiente a la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales. El primero de los congresos tendrá cuestiones de forma que en este caso hacen a este tipo de encuentros. Estamos hablando de elegir dos secretarios y dos congresales, leer el acta, firmarla, consideraciones a cargo de los asistentes, lo que es el análisis de memoria y balance, y el cierre del mismo. Hasta allí cuestiones formales. Pero los días 5 y 6, en el otro congreso, el que es extraordinario, se va a analizar la situación de las universidades nacionales en este momento, cuál es el contexto de estos días. También se va a debatir el convenio colectivo de trabajo, que en algún momento desde el gobierno nacional se dijo que había que revisar este tipo de acuerdos con los trabajadores. También en el congreso extraordinario habrá consideraciones generales respecto de la política del gobierno actual. Se va a debatir también respecto de la reforma del estatuto, la constitución de la mesa ejecutiva, la integración de nuevas asociaciones sindicales que estén, por supuesto, enmarcadas dentro de la FATUN, el informe del área de capacitación, que a su vez es elaborado por la Secretaría Homónima, ponencias de las distintas asociaciones también serán debatidas en este congreso número 35 a nivel extraordinario. Entre los temas se suma el informe general de la obra social, el informe complementario del consejo directivo, y por supuesto la designación de miembros del consejo directivo, donde habrá también un documento final y un cierre respecto de esta temática. En otras palabras, tres días donde en primera instancia desde lo formal hablamos del 4 de julio, y dos días, el 5 y 6, donde el debate será intenso respecto del posicionamiento que adoptan los trabajadores no docentes de universidades públicas argentinas en virtud a lo que es la realidad nacional de estos días.